El sacerdote Eliar Pineda de la diócesis de Ginotega considera que la persecución a la iglesia católica es constante, a lo cual han apresado a dos de sus colaboradores. Aunque muchos digan que no, la iglesia sigue siendo perseguida y está siendo perseguida. En la actualidad a mí me tienen preso dos trabajadores de esta iglesia, Santo Novoa y el que le decimos nosotros el rojo, a Lolo. Se lo vinieron a llevar sin decir nada. Gente que ha trabajado frente a frente con nosotros y hoy están guardando prisión. La iglesia siempre juega el papel que jugó Cristo, defender la iglesia aún dando la vida por ella. Además, el religioso manifiesta que con los indicios de unidad por parte de algunas organizaciones políticas es motivo de esperanza. Ya la unión de la alianza con el C4L, ya eso marca un nuevo giro. Y yo creo que esa es la solución para Nicaragua. Un solo partido, como decimos nosotros en iglesia, un solo bautismo, un solo señor, un solo Dios y Padre. Definitivamente la calle de Ortega no la vamos a lograr si no nos unimos. Y unidos somos una roca. Por otra parte, considera el sacerdote que la iglesia no hace proselitismo político, sino que cumple con la misión que tienen acá en la tierra. Esta no es política, hombre. Esta es la misión profética de la iglesia. ¿Para qué te sirve un perro si no ladra? No sirve, hay que descartarlo. El sacerdote tiene la misión de profetizar desde Chihuincito, desde que te bautizaron, te dijeron que tú eras sacerdote, profeta y rey. Y no podés quedarte esperando, tenés que hablar y las situaciones injustas hay que denunciarlas. Informó Flor Delis Ordoñez.